La madrugada de este domingo, allá en la zona del Istmo de Tehuantepec, en Oaxaca, asesinaron a balazos a siete personas, seis hombres y una mujer. Comenta Pedro Matías que en la madrugada del domingo en Santo Domingo Petapa, Oaxaca, que corresponde a la región del Istmo de Tehuantepec, fueron asesinadas estas siete personas, informó la Fiscalía. Según la información oficial, los hechos ocurrieron cerca del Palacio Municipal de Santo Domingo Petapa, alrededor de la una de la mañana, hora en el que se registraron disparos de arma de fuego. Hasta el momento, los cuerpos de las siete personas fallecidas no han sido identificadas. De acuerdo con reportes extraoficiales, durante la madrugada, un comando armado que viajaba en dos camionetas atacó a los ocupantes de otro vehículo localizado en la esquina de Avenida Juárez e Ignacio Zaragoza, en Santo Domingo Petapa. Con ráfagas de metralleta fueron ejecutados ahí cuatro hombres y una mujer, mientras que más adelante en la Avenida Hidalgo fue localizado el cuerpo de otra persona y algunos testigos sostienen que otro cuerpo fue levantado por sus familiares, sin esperar la llegada de las autoridades ministeriales. La Fiscalía General de Oaxaca dijo que a través de la Vicefiscalía Regional del Istmo inició las investigaciones correspondientes. Cabe destacar que estos hechos ocurrieron horas después de que el llamado presidente Andrés Manuel López Obrador visitara el municipio de Matías Romero, también de la región del Istmo, zona en donde ya fue desplegada la Guardia Nacional. ¿Cómo ven esta situación? De verdad esto es lamentable. Esto es la simulación del mal gobierno tanto federal como estatal de Alejandro Murat del Narcopri. Saben que está cartel de Jalisco y algunas pequeñas células de otros grupos narcoparamilitares en la zona que buscan imperar precisamente el miedo ante las protestas de los compas en el Istmo que han dicho no a las eólicas y no a la manera en como lo están haciendo y precisamente por esta situación siguen imperando el terror estos grupos pagados por empresarios o por algún político que esté interesado en la zona o para hacer un corredor de droga en la zona del sureste. Ojo con esa situación compas. Lamentable lo que sucedió allí en Oaxaca. Saludos compas.